la Secretaria General de UDAP, Unión Docente de Sagremiados Provinciales, en este día tan importante para toda la docencia sanjuanina y argentina. Muy buenos días, señorita Quiroga, Daniel Núñez Vivares. Junto a Daniel Núñez la saludan desde los cronistas de la mañana, desde la 101.7, ya dio alas. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad que hoy es un día muy especial. Y desde ayer he estado con mucho sentimiento. O sea, siento que hoy es un día muy, muy especial. La docencia sanjuanina merece todo, merece, no sé, yo digo que los docentes somos las más mejores profesiones y la verdad que hoy debemos festejar. Señor presidente, obviamente, un saludo. Desearle felices días a usted y a todo el Secretario Ejecutivo de UDAP UDAP y a todos los docentes de la provincia de San Juan y de la Argentina. Los docentes, año complicado para todos los docentes en la República Argentina. Me refiero a las paritarias que nunca se termina de llegar a un acuerdo. Bueno, acá en la provincia se dialoga mucho con el gobierno de la provincia, se termina acordando. Pero, bueno, hay provincias que no se da la situación como en la provincia de San Juan. Vemos lo que sucedió en Misiones a principio de año. Un año, o vienen de años complicados los docentes, ¿no? Sí, pero, a ver, nuestra provincia, si bien es cierto, nosotros tenemos paritarias, nuestra provincia depende muchísimo de Nación. Sí, claro. Infraestructura, creaciones, hora extendida, fone de colectividad, los comedores, todo eso depende de Nación. Y este año, la verdad, que Nación ha estado cero. Por eso es lo que está sucediendo con nuestras escuelas acá en San Juan. Recordemos, no sé, lo que ha pasado en Hachar. Sí. Se cayó, bueno. Así hay muchísimas escuelas. Al principio del invierno que no teníamos calefacción. La verdad que depende, como le digo, dependemos, yo diría, de la educación. O sea, depende casi de un 70% de Nación. Y si Nación no está, lamentablemente, la provincia, con los pocos recursos que tiene, no puede hacer mucho. Y hasta en nuestro salario. ¿Por qué? Porque tiene que destinar dinero que podría hacer para mejorar nuestro salario, justamente en arreglar escuelas, en la hora extendida, en los comedores escolares. Entonces, la verdad que es una pena, es una pena enorme. Si bien es cierto, dos paritarias nada más en el año son las que hemos reconciliado, es la que se ha aprobado, las otras paritarias no. Pero como les digo, dependemos muchísimo de Nación y ojalá que este año que viene, porque yo digo que ahora estamos como sobreviviendo, ojalá que el año que viene ya comprenda, Nación, que la única oportunidad para salir, que nuestra Argentina salga adelante, es a través de la educación. Y si no destinamos recursos a la educación, o sea, no se puede hacer mucho. Señorita Quiroga, ¿cómo le va? Daniel Núñez la saluda. Muy feliz día del maestro para usted, para toda la gente que integra justamente la comisión directiva de la UDAD, la Unión Docentes Agremiados Provinciales, y por supuesto a toda la docencia argentina, y muy particularmente a la docencia sanjuanina, cuna de nuestro gran maestro, o el maestro de América, que fue Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, es cierto lo que usted acaba de decir. Yo tengo 65 años. Me crié en escuelas públicas. Fui a una universidad pública. Y la verdad que siempre, provengo de familias docentes, la verdad que siempre la docencia argentina y sanjuanina estuvieron mal. Siempre el salario fue indigno. Siempre dependíamos de lo que significa justamente la coparticipación o nación dependiente, como le queramos llamar. Pero hubo gobiernos y gobiernos. Gobiernos que le dieron un poquito más de importancia a la educación. Hubo un gran presidente que no recordamos nunca, que fue el que más dinero dispuso en el presupuesto nacional para la educación. 20% en el presupuesto educativo que tenía el presidente ya fallecido, que fue golpeado por los militares, Arturo Illia, y que nadie se acuerda de él. Pero también en San Juan tuvimos gobiernos y gobiernos. Y lamentablemente, un maestro tuvo que sufrir las consecuencias de que parte de la mampostería de una escuela se le cayera sobre su humanidad allá en el departamento de Hachal. Este gobierno actual, que lleva nueve meses, fíjese usted, ¿no? Ayer cumplió nueve meses del cargo. Cuando se encuentra de casi 1.400 escuelas que tiene San Juan, 1.000 habían problemas, lamentablemente, de infraestructura. Algunas mayores, otras menores, pero había que arreglar. Algunas delgadas, otras que se caen a pedazos, como esta de Hachal. Pero el gobierno se tiene que hacer cargo y creo que lo estoy haciendo. Tal vez no con la velocidad que debería hacerlo, pero tuvimos un gobierno que se dedicó a las carreras de auto, a los partidos de fútbol, a hacer estadio y descuidó muchísimo la educación pública en la provincia de San Juan. ¿No le parece que es así? Sí, es verdad. Todo lo que están sufriendo las escuelas no es de ahora, desde hace nueve meses atrás. Pero bueno, yo lo que digo que el gobierno ahora lo que está haciendo es parche, porque como le digo, este dinero, el dinero de infraestructura debe venir de Nación y eso está todo, todo parado. Una lástima porque acá hay una cadena, o sea, arreglar la escuela para que la educación esté bien, pero también ahí estamos dando, por ejemplo, mano de obra para trabajar. Entonces, debería, yo por eso tengo esperanzas, o sea, trato de no perderlas, que el año que viene esto se reactive. Pero bueno, sí, comparto con usted, como le digo, este no es de nueve meses. cuando hemos comenzado ahora en invierno, las escuelas estaban sin gas, así es que esto ya viene. Ojalá que el gobierno entienda que la educación es el pilar fundamental para que el pueblo pueda salir, para que el pueblo pueda salir adelante, pero todo, todo es a través del dinero que se reciba justamente para generar escuelas o para obtener una mejor educación. O sea, que desde ahí es el puntapié de iniciar. Así es que, ojalá, como le digo, que el año que viene el gobierno nacional entienda, entienda, y además que nuestros gobernantes acá en la provincia, o sea, lleven esta voz y que hacen esta voz y lo necesitamos. Así es que, sí, nosotros nos podemos sentar, dialogar. Hemos tenido muchos avances, por ejemplo, en nuestros puntos que desde el año 2011 únicamente habíamos recibido cinco puntos y ahora ya este mes la docencia sanjuanina tuvo 40 puntos de avance y eso significa mucho porque es dinero que va a nuestro básico. Así es que sí, nos podemos sentar, conversar y dialogar, pero como le digo, necesitamos sí o sí de nación. Para estas obras grandes que deben venir, justo la escuelita está de Hachan, o sea, la conozco porque yo estuve viviendo en Hachan, así que la conozco. Es una escuelita muy vieja y encima alrededor tiene módulos, es decir, imagínense cómo está funcionando y si alguna de estas tragedias van a seguir, entonces, porque hay escuelas que no se han refaccionado desde hace muchos años. Entonces, sí, debemos ser hincapié, debemos tener de hacer hincapié en los edificios escolares y principalmente en la educación y cuando digo educación abarca todo, no únicamente en nuestro escenario, sino como ya estamos diciendo, en infraestructura y todo lo que conlleva. Señorita Quiroga, ¿hay expectativa por la presentación de lo que pueda llegar a decir el presidente el próximo día domingo, hora, 21 horas del día domingo próximo, donde presente el presupuesto para el 2025 con respecto a los fondos para la educación? Ojalá, como le digo, yo no pierdo la esperanza y que sí o sí se debe apuntar a la educación. También, bueno, ahora estamos sufriendo sobre lo de las jubilaciones. Fíjese ustedes que hay algunas provincias donde, bueno, nosotros cobramos el 82% cuando nos jubilamos, al momento de jubilarnos. Con eso nos jubilamos. Sí, sí. Pero es porque aportamos un extra. Nosotros en la educación aportamos un extra. aparte del 11%, nosotros, de nuestro escenario, nos reciben un 2% más. Entonces, por eso es que nos jubilamos con ese 82%. Ojalá, ya en dos provincias han dicho que se van a comenzar, que han subido la edad jubilatoria si se quiere jubilar con el 82% o si no, creo que lo han bajado a un 74% o 76%. Por supuesto, estamos en contra. Como le digo, aportamos más. Por eso es que tenemos esa jubilación no de privilegios, pero es un régimen especial. Claro. Porque aportamos más que cualquier otro trabajador en la Argentina. Bien. Entonces, ese derecho ya lo tenemos porque lo hemos adquirido, pero es porque, como le digo, no es grato. O sea, lo estamos aportando. Ojalá que este no sea el puntapié inicial para toda la docencia argentina. La voy a llevar un poquito a la educación en sí, ¿no? Que, bueno, hoy es el día del maestro, lo responsable justamente de la primera parte de la educación porque maestros son todos. Dentro de poquitos días va a ser el día del profesor. En definitiva, maestro, a Jesucristo le decía el maestro, ¿no? Entre otras personas emblemáticas en el mundo. Maestro es aquel que enseña, sea profesor o sea maestro de grado como normalmente nosotros lo denominamos. hay una educación bastante destruida también en la República Argentina a lo largo de muchas décadas de muchas décadas que viene cayendo y cayendo una educación que fue gracias a unos sistemas antiguos mucho tuvo que ver justamente la persona de Domingo Faustino Sarmiento en la historia para tener un proyecto educativo para la Argentina para tener justamente una educación de élite siendo uno de los países más avanzados hasta prácticamente mediados del siglo pasado. Lamentablemente ahora la Argentina está muy lejos de ser lo que era en materia educativa pero evidentemente San Juan fue cabecera en alguna forma fue pionera la propia ministra de educación propio gobernador lanzó un nuevo sistema o un nuevo programa educativo que tiene que ver con la alfabetización posteriormente fue la nación es más vino el presidente a lanzar este programa a nivel nacional ¿cómo lo ven ustedes? ¿es bueno? Sí, sí yo encima soy directora de educación de adultos Ah, bien bien ver a un adulto que no esté alfabetizado ustedes no saben lo doloroso que es para esta persona Sí, sí, sí claro ahí comprendimos nosotros la importancia que tiene no únicamente para tener para tener un buen trabajo ¿no es cierto? que sería el puntapié inicial pero también para la sociabilización Exactamente Ustedes no saben lo importante que es la educación para una persona en estos adultos como digo que la alfabetización para nosotros es primordial Sarmiento lo vio así y dijo que primero debíamos educar para poder salir adelante y lo sigo sosteniendo por eso comenté desde un principio diciéndoles eso para mí o sea es la parte fundamental un pueblo educado el pueblo puede salir adelante de cualquier forma pero si no hasta para hablar poder criticar criticar en el buen sentido ¿no es cierto? para criticar para poder mejorar la educación es el puntapié inicial nosotros somos la madre de todas las profesiones entonces para mí es muy muy importante lo que pasó acá en San Juan lo de la alfabetización al lugar donde todavía no podemos llegar estoy hablando por ejemplo de educación de adultos le comenté un caso una anécdota en Huaco no hay una escuela de alfabetización de adultos que lo hablábamos con la supervisora entonces hay lugares tenemos todavía adultos que no están alfabetizados entonces sí debemos llegar debemos que todo que todo el lugar de San Juan esté todo el mundo alfabetizado y que haya una escuelita para eso ¿sabe señorita Quiroga que usted ha dado en el día del maestro ha dado en el clavo un tema de que creo que pasa por alto para para el propio estado lo cual es grave seguramente habrá sentido hablar del colega periodista muy conocido Hugo Econa Amondi una entrevista el día lunes y habla de que aproximadamente hay dos millones y medio de argentinos que no tienen DNI y si no tienen DNI dudo que estén analfabetizados que estén registrados en el sistema escolar ¿no señorita Quiroga? si por supuesto porque una de las para poder estar analfabetizados o sea lo que necesito es justamente llevar tu DNI claro y bueno imagínese aquellos docentes aquellos adultos o aquellas personas que tienen DNI y que aún así no están analfabetizados o sea que no es dos millones de analfabetos que tenemos no no ¿hay algún registro señorita Quiroga? ¿el estado lleva algún registro? porque a ver si es algo que recordando la memoria de Domingo Faustino Sarmiento es que manda hacer el primer censo para saber cuánto sabían leer y escribir y cómo vivíamos los argentinos en esa época exacto en ese censo el 72% de la población eran analfabetos claro entonces ahí es cuando él se alarma y dice no a ver cómo podemos salir adelante bueno sí nosotros a través del censo es donde tenemos pero bueno yo la verdad que no tengo muy específicos pero como les digo soy directora de una escuela de adultos así que puedo decirles que acá y estamos hablando acá desde Capital tenemos todavía personas analfabetas personas que no saben leer ni escribir y le comento un caso por ejemplo cuando yo hice mi tesis para justamente cuando prendí el concurso de ascenso para tener el cargo directivo ¿sabe cuál fue mi tesis? el celular claro ¿por qué? porque el celular fue quien hizo o quien ingresó a aquellos adultos otra vez al sistema educativo claro porque no sabían mandar mensajes no podían comunicarse veían a todo el mundo comunicarse y ellos nos podían mandar un mensaje así que fíjese usted por qué llegaron o sea que la tecnología hizo también que aquellos adultos que no estaban alfabetizados volvieran a la escuela claro importante sin ninguna duda ¿no? el avance tecnológico en el mundo que no podemos ocultar y mucho menos en la educación ahora dicho lo que usted manifiesta y que fue su tesis justamente que brindó la tecnología la ayuda para que el adulto no alfabetizado lo hiciera para poder de alguna forma tener el manejo de esta nueva herramienta que es estar sociabilizado pero claro pero también ha traído muchos inconvenientes el celular en la escuela de hecho ya hay una predicción de que lo ha prohibido ¿no? fundamentalmente en los horarios de clase ¿no? que tiene que ver con la distracción que tiene que ver con la neuropatía lamentablemente se está viendo mucho en la escuela a través de los celulares con esto que son los famosos casinos online que existen lamentablemente bueno todo esto también o sea que hay que manejar la tecnología con mucho cuidado y mucho más en los niveles educativos ¿no? sí bueno yo o sea sacar el celular yo personalmente estoy en contra lo que sí debemos hacer es como usted dice estar con los alumnos ayudos como como se debe manejar pero yo o sea todos los adelantos para mí son muy importantes y son muy necesarios por supuesto que siempre deben estar de la mano de un docente que ayude a los alumnos pero la verdad que yo además de ser directora de adultos yo soy profesora es decir que estoy con los chicos a nivel medio entonces los adolescentes a mí hemos tenido muchísimos muchísimos resultados y muy buenos así es que como les digo tenemos que estar por supuesto con la supervisión de un docente pero la tecnología es muy buena nosotros tenemos que o sea no tenemos que decir no a la tecnología sino que tenemos que abrirnos y justamente un buen camino o sea es llegar a esto a la tecnología señorita Quiroga los micrófonos son suyos para que salude a todos los docentes de la provincia de San Juan y también como salimos vía internet a todos los docentes de la República Argentina adelante señorita Quiroga hoy la verdad que estoy este es un día muy muy especial para mí ser docente es una vocación pero también cuando vemos los resultados de nuestros alumnos es la mayor satisfacción de un ser humano decirles que los docentes somos el frente a pie de toda de todo y hasta hemos cambiado vida lo digo que haciendo mente entonces bendiciones a todos los docentes muchísimas gracias por todo el esfuerzo que hace trabajamos como también tenemos un trabajo que no es únicamente en la faula sino también la llevamos a nuestros a nuestras casas por ejemplo nos lo dicen nuestros hijos que a veces no podemos estar en su santo o a veces no podemos estar en algún evento de ellos porque tenemos que están en nuestro trabajo entonces decirle a los docentes muchísimas gracias por todo lo que hacen les agradecemos de corazón son la madre de todas las profesiones entonces enseñar a leer a una persona a un niño a un adulto es darle las herramientas para que ese niño después pueda seguir en la vida así que bendiciones y muchísimas gracias nosotros desde este humilde espacio llamado a los cronistas de la mañana que se emite a través de Radio Alas y también a través de justamente nuestro canal de Youtube queremos brindarle a usted como Secretaria General del sindicato docente más importante que tiene la provincia de San Juan como es la Unión Docentes Agremiados Provinciales en su persona el saludo a todos los docentes del país pero muy muy especialmente a los docentes San Juanino por ser justamente la cuna del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento el maestro de América siempre nosotros le damos un lugar muy especial a la educación porque estamos convencidos de lo que usted nos acaba de decir alfabetizar es cambiarle la vida a una persona la educación es la base fundamental para cualquier nación del mundo sin educación no vamos a crecer nunca sin educación vamos a seguir siendo un país mediocre lamentablemente ojalá veamos ya con mi edad no sé pero veamos un país avanzado y un país culto como realmente nos merecemos todos todos los argentinos feliz día en su persona a todos los maestros de San Juan muchísimas gracias señorita Quiroga por su atención y muy feliz día y un fuerte saludo a usted y a todo el secretariado ejecutivo de UDAP que tenga buen día muchísimas gracias y feliz día del maestro muchísimas gracias hermosas tus palabras y las comparto enormemente muy amable y muy amable también y gracias por darme esta oportunidad para poder saludar a la docencia San Juanina y a la docencia en general muchísimas gracias fue la señora Patricia Quiroga secretaria general de UDAP charlando con los cronistas de la mañana en este día tan especial una docente San Juanina una docente San Juanina alguien que permítame Daniel que le ha cambiado la cara a un gremio a un gremio que venía venía desde 3, 4 gestiones muy malas que realmente estaba en una situación económica muy crítica y que de poco no le voy a decir que está tirando manteca al techo pero de poquito a poquito como que le cambió la cara a este gremio tan emblemático de San Juanina exactamente Daniel 12 horas 4 minutos